Ya están saliendo los niños, el timbre no para a sonar A mí se me alarga el pasillo, el último en desayunar El portero el que pilla, el malo de siempre El nuevo el que chilla y saca los dientes Se van a torcer, dejan de caer Cada mañana lo siente Déjame entrar, broma ya está gota Y ahora déjame entrar Pero no me voy a chivar, fuera hace un día brutal Y solo no puedo jugar, necesito tres vidas más Si no me acojono en saltar Déjame entrar, quiero empezar a sudar Y ahora déjame entrar, no voy a portarme mal Que yo soy un chico normal, o eso me dice mi mamá La bola te puedo pasear, la gameboy te puedo dejar Me agobian los autobuses, créeme Hay mucho desconocido verde El garaje sin abrirse meses La camilla en la mierda y el pantal calessi Tandando a mis pumas, mis comas, mis kelmes Los parches se han quedado pa'l arrastre Pachan así tunditos, están así cigarrillos ¿Sabes que parezca sexy? La miro como siendo imbécil, man No mato más flores, no espero siquiera He dado mi vida por labrar mi muerte Y me sigue persiguiendo aquel puto pico en primero Todo porque lo negaron Por ser feo, bobo y extraño Los padres que me señalaron Al patito que se cargaron Desde entonces voy medianado Y paso, me van a mi pulso a pulso Sin velas de cumpleaños Sin mi viejo y todos sus regalos Muchos que digan que no lo merezco Que con nada me crezco, que yo me lo creo Que sea insoportable, que a ver si me muero Sigo llamando al portero Ábreme, ábreme, ábreme Déjame entrar, lo pido de buenas Déjame entrar, haz un frío que pela Mi patio se moja, me meto en problemas No soy de limonas, pero quien me llena Si está mi bocata, pa' ni se lo llevan Camino al despacho, las rodillas tiemblan Una noche más castigando sin cena Déjame entrar Broma, ya está gota Y ahora déjame entrar Juro no me voy a chivar Fuera hace un día brutal Y solo no puedo jugar Necesito tres vidas más Si no me acojonan saltar Déjame entrar Quiero empezar a sudar Y ahora déjame entrar No voy a portarme mal Que yo soy un chico normal O eso me dice mi mamá La bola te puedo pasar La Game Boy te puedo dejar Me voy a portarme mal No voy a portarme mal La bola te puedo dejar No voy a portarme mal Y ahora déjame entrar Sí, no voy a portarme mal Y ahora déjame entrar Es así, no voy a portarme mal